Es sábado. Voy a pasar al departamento de Michael para dejar la comida de la semana. Amo a mi hijo y siempre quiero asegurarme de que se cuide. No están en casa. Me alegro que Michael me diera la llave de la casa para poder entrar y limpiar este desastre. Sé lo ocupado que está, pero necesita mi ayuda. ¿Qué hace esta ropa en la sala? Parece que Michael está adquiriendo algunos malos hábitos de Stephanie. Desde que era pequeño recogía todo y la casa estaba impecable. Desde el primer día, así es como la enseñé. No sé por qué todavía tienen flores muertas en la cocina. Son flores de su cumpleaños. Todo se está cayendo. Eso demuestra que las hojas están muertas. Creo que Steph está estropeando los buenos modales que le inculqué a Michael y quiero que siga siendo el niño, la persona que debe ser. Lo dejaré impecable. Como a mí me gustaría. ¿Hola? ¿Qué está pasando? Me viste un susto. Hola. Estábamos en la tienda de esquís. ¿Qué estás haciendo aquí? Decidí pasar por aquí para sorprenderte. Gracias. Lo siento, estoy confundido. No me lo esperaba. ¿Desde cuándo tienes llave? Vamos a la tienda de esquís a recoger nuestros esquís y cuando regresamos, nos encontramos a la mamá de Mike en nuestro departamento. Y me pregunto, ¿cómo consiguió la llave? Tenemos los esquís listos, tenemos un departamento limpio. No pensé que estuviera tan sucio. Estaba un poco sucio. Había mucho polvo. Sí, se ve hermoso. Decidí limpiar un poco. Muchas gracias por hacerlo. Nena, ¿contenta? ¿Te sientes bien? Todo está en orden, ¿no lo crees? Estoy feliz por los esquís. Los esquís quedaron muy bien. ¿No ibas a decirme que le diste llave a tu mamá? Sí, pero fue hace como dos meses. Creí que era necesario. ¿Cuál es el problema? Podrías decírmelo. ¿En serio? Ella está aquí. No quiero pelear contigo por esto ahora. No quiero preocuparme de que Lee susmee nuestras cosas mientras estoy fuera. Se siente como una invasión a mi privacidad. Y Mike ni siquiera ve un problema en eso. Dile que no puede entrar aquí. Pero ella limpió el departamento para nosotros. ¿Cuál es el problema? Nosotros no estábamos. No es como que nos estuviera vigilando. No lo sabes. Lee tiene la llave de mi departamento desde hace dos meses. Y normalmente no me preocuparía que alguien tenga nuestra llave de repuesto. Pero es la mamá de Mike. Definitivamente lo siento como una invasión a mi privacidad. Que la mamá de mi novio entre cuando quiera y revise mis cosas. No sé de quién era la ropa. Era de él. Pero de todos modos, doblé todo y lo guardé en el dormitorio. Gracias. Porque cuando entré y vi esa ropa por todas partes, me horroricé. La gente no necesita ver eso cuando entra. No esperábamos a nadie hoy. No pensé que eso importara. Pero me ocupé de esa situación. Parecía un gran desastre. Quería ayudar a limpiar. Me la paso recogiendo la ropa todo el día. No parece que quisiera ayudarme. Por eso le di una llave a mi mamá. Porque no quiero que tú lo hagas y prefiero que ella... ¿Y ella va a hacerlo por mí? Ella necesita hacerlo. Si queremos mantener nuestro departamento limpio. ¿Invitaste a tu mamá a ser nuestra ama de llaves? Es normal. ¿Dónde están mis flores? Oh. Ah. Bueno. Oh, sí. Las flores. ¿Las de tu cumpleaños, Steph? Ahí está. ¿No estaba ese globo amarrado a ellos? No, esto es lo que pasó. Vi las flores y tu cumpleaños fue hace dos semanas, ¿no? No, fue hace menos de una semana. No estoy segura de cuándo recibiste esas flores, pero estaban muertas y secas. Yo... Solo quería ayudarte. Normalmente soy muy sentimental con mis flores. No me gusta tirarlas. Pero te guardé tu globo. Esas flores estaban completamente bien. No sé si sea una estrategia de poder, pero no vas a entrar en mi casa y tirar mis cosas. Mira, les traje ensalada de frutas para que coman. Gracias, mamá. ¿Y qué cuentan de nuevo? No demasiado. No lo sé. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Viviendo muchas aventuras. Sí, exactamente. Sí, relájate esta semana. Tómatelo con calma, pareces cansado. Necesito tomar una semana. Cocinaré muy sano para ti. Sí, hazlo. Bien, prueben la fruta que les traje. Lo haré. Será maravilloso. Mike llegará a casa del trabajo. En realidad, sí. Y yo en la cocina. Por eso te di la llave. Por supuesto. ¿Es por eso? Mamá se encarga de todo. Bueno, come tu fruta. Sí, lo haré. Lo haré para ti. Lo haré en un segundo. Ok. Bueno, cuando estábamos en la tienda de esquí, nos dio tiempo de hablar sobre algo. Es una idea. Steph dice que si tú vienes y nos ves esquiar juntos, pasas tiempo con nosotros, puede ser una experiencia de unión entre ustedes. Y tal vez te guste esquiar de ahora en adelante y ya no te dé miedo practicar este deporte. Steph te enseñaría. ¿Estás diciendo que quieren llevarme y que me lance a esquiar? Sí. Te daré las instrucciones para hacerlo. ¿Me darás las instrucciones para esquiar? Te daré clases de esquí. Ella sabe, te lo aseguro. Me verás esquiar y te darás cuenta de qué nos gusta hacer cuando estamos juntos ahí. Pero mi amor, ¿sabes cuánto odio esquiar? Odio esquiar. Y es que odio, odio el frío. ¿Sabes que odio el frío? Y es un deporte muy peligroso. Que Steph me pida que haga esto siento que es un gesto vacío. Ella sabe que no me gusta esquiar. Uno pensaría que trataría de elegir algo que me guste hacer, no algo que le guste hacer a ella. Creo que necesitas estar un poco más abierta a esto. Honestamente, es molesto para mí como tu hijo. Vamos, Michael. Las cosas no son así. Al menos dale una oportunidad a Steph. Yo te pediría que lo pienses bien porque nuestra relación es más seria y un viaje así serviría para unirnos. Nosotros algún día nos casaremos, mamá. Te ayudaré a encontrar un lindo traje para esquiar. Estoy segura que ahora me estoy arriesgando al pedirle a Liz que vaya a esquiar con nosotros. Desearía que ella viera lo vulnerable que estoy siendo solo para probar mi compromiso con Mike. ¿Qué? ¿Qué opinas? Quiere que nos unamos, Michael. Pero no creo que eso pase. Bueno... Para mí no vale la pena arriesgar mi vida para aprender a esquiar. Creo que Michael y Stephanie deberían ir un poco más despacio en su relación. No estoy segura de que ella sea la mujer correcta para Michael. No es una prioridad para mí crear un vínculo con Stephanie.